Tenemos con nosotros al profesor Miguel Marín Padilla, profesor emérito de pediatría y patología en la Universidad de Dartmouth y que recientemente ha dado el seminario en nuestra área de neurociencias del Instituto Valdebron. Profesor, Miguel, ¿cómo podemos resumir tu vida investigadora alrededor de miles de horas en el microscopio y como continuador de la obra de Cajal? Yo siempre he estado interesado en pediatría y en el desarrollo del cerebro de los niños y una vez que estuve en Norteamérica, en la Universidad de Dartmouth, yo pedí una beca al gobierno americano para venirme al Instituto Cajal con la idea de estudiar las preparaciones que Cajal había hecho en el 1888 y 89, que son las únicas preparaciones del cerebro humano del niño recién nacido que Cajal había hecho. Las hizo cuando fue director médico de un orfanato de Madrid, pero su posición solamente le duró dos años y por lo tanto solamente pudo escribir cuatro trabajos fundamentales con el método de Camilo Golgi, que había sido profesor de pavía. Yo tenía conocimiento de eso y quería, como yo dije en mi beca, yo quería poner mis ojos en los ojos de Cajal y estudiar las preparaciones que todavía estaban en el museo para familiarizarme con el método de Golgi y sobre todo para tratar de ver qué le permitió a este hombre ver con más claridad y mucho más que ninguna otra persona que ha asistido en el mundo. Eso para mí era una cosa extraordinaria y aprendí las dos cosas, el método, las capacidades del método, y con esas ideas volví a mi universidad y empecé a trabajar en el cerebro humano. Yo tenía acceso al cerebro humano porque yo era el director del servicio de las autosias pediátricas, además de ser profesor de anatomía patológica y profesor de patología. Y durante 38 años yo tuve acceso a cerebros de niños de distintas edades, desde las siete semanas de embarazo hasta el nacimiento. Y estuve trabajando 38 años en el estudio de estas preparaciones, no solamente en hacerlas, teñirlas y después estudiarlas. Y he tenido una visión no completa, pero bastante completa, de cómo se organiza el cerebro humano, cómo se organizan las neuronas, cómo se organizan los capilares del cerebro, cómo se organizan las glías, cómo se van organizando las fibras en una estratificación ascendente que la he podido seguir a lo largo de todo el desarrollo. He aprendido algunas cosas fundamentales que aclaran algunos puntos y se oponen a algunas de las ideas actuales sobre la organización del cerebro humano. Una de las cosas más interesantes para mí es que el cerebro humano se distingue del cerebro de cualquier otro mamífero, incluyendo al chimpancé, que es el más cercano a nosotros, en que el hombre tiene una capa extra, que los monos no la tienen, que es el estrato piramidal sexto, que es donde yo creo que existen todas las calidades de lo que es ser humano y todo el humanismo que hemos creado, y el arte y la escritura, eso está todo metido en esta capa, que se desarrolla generalmente posnatalmente. Eso para mí es lo más interesante. Los 38 años están recopilados en un librito, no muy grande, pero que analiza todo el desarrollo neuronal, vascular o microvascular, de la glía y de la fibra a lo largo de todo el desarrollo prenatal del cerebro. Yo creo que eso da una idea de lo que yo estoy haciendo por 38 años, el número de horas que yo he dedicado al estudio del cerebro, esto es absolutamente toda mi vida. Yo quiero decir que ya mi interés apareció en pediatría cuando era estudiante de medicina en Granada, trabajé como pediatra en Cartagena, y toda la información que nos llegaba, entonces venía de América, entonces decidí irme para América a ampliar estudios, y eso es lo que he hecho. A mí me han dado muchos premios, y sobre todo el NIA National Institute of Health de Norteamérica, que es el que da las becas de investigación, me ha dado a mí becas por 38 años, y al final me dio el premio más grande que se da en Norteamérica, un neurocientífico que se llama el Neuroscience Investigators Award of Jacob Javits. Jacob Javits fue senador de los Estados Unidos con amiotrófic lateral esclerosis lateral, que seguía yendo al Congreso americano en silla de ruedas, y cuando muere instituye un premio en su honor, que es el premio más grande que se le da a un neurocientífico en Norteamérica, donde te permiten realmente seguir tus estudios sin que les pidas más dinero, por el tiempo que dure tu investigación. Yo pude utilizar este premio por nueve años consecutivos, además del nombre extraordinario que te da este título. Después, otra cosa que también me alegró mucho es que la Universidad de Granada y la Escuela de Medicina me dio la medalla de oro de la universidad y reconoció mis trabajos, y eso para mí fue una cosa muy extraordinaria. Efectivamente, en la capa sexta parece que reside algo que nos hace humanos. ¿Ves todavía posibilidad de evolución para el cerebro humano en el futuro sobre la base de tus estudios? El cerebro del mamífero ha evolucionado y ha evolucionado en relación a la capacidad motora del animal. La capacidad motora de un ratón requiere un cerebro que le ayude y le permita moverse de un sitio para otro. Todo eso ha ido evolucionando porque el gato tiene un estrato más que el ratón y tiene más habilidades. El mono tiene uno más que el ratón y cuando llega el hombre, el hombre tiene uno más que el mono porque le permite utilizar las manos de una manera extraordinaria. Lo que pasa es que en este estrato aparece otra cosa nueva que es el pensamiento humano que circula a través de todo el cerebro. Este estrato está compuesto de unas neuronas muy pequeñitas que tienen unas 50 micras de tamaño de tamaño que se abren las dendritas y los axones hacen un plexo complejo que se extiende por todo el cerebro de una parte a otra. Todo está arriba. Y a mí me da siempre la sensación de que el pensamiento humano circula en esas capas que está entrelazada y está continuamente circulando y cuando el pensamiento humano determina qué es lo que quiere hacer, entonces manda la información al polo frontal grande, el polo frontal lo manda a la corteza motora y entonces yo ejecuto. Porque incluso hablar, lo que yo estoy ahora mismo hablando, yo estoy produciendo vibraciones musculares que las producen mis neuronas, pero son vibraciones musculares de pensamientos. O sea que el pensamiento ya es motor y el pensamiento precede todo lo que nosotros vamos a hacer. De manera que si yo quiero tocar el piano, el pensamiento se organiza, busca la música, las cosas, y entonces yo lo puedo practicar. Pero el hablar es exactamente igual. O sea que yo me comunico produciendo vibraciones musculares, lo mismo que cuando escribo, es exactamente igual. Y eso se organiza, ese pensamiento se organiza en el cerebro. ¿Cómo un pensamiento se transforma en esta actividad? No lo sabemos. Ahí parece que hay un salto que no hemos podido todavía establecer. ¿Cómo de esa capa sale el pensamiento y cómo el pensamiento una vez establecido a lo largo del cerebro, actúa de nuevo para efectuar lo que el pensamiento quiere que se efectúe? Es un paso que ese no sabemos cómo es. Pero, en mi opinión, eso ocurre en la capa, el estrato sexto, piramidal sexto, que es único del ser humano. No hay ningún otro animal que lo tenga. Y estoy seguro que hay que seguir estudiando este estrato, hay que buscarle otras posibilidades y otras cosas. O sea que es una apertura, en mi opinión. Yo abro una puerta a posibles estudios en el futuro. A mí ya no me queda mucho tiempo, pero yo creo que la posibilidad de explorar el estrato piramidal sexto del ser humano va a dar grandes resultados. Bueno, esa es mi opinión. El cerebro de... Yo he tardado 38 años en llegar a esa conclusión. No espero que sea menos tiempo. O sea, el cerebro humano no es un juego, es de una complejidad extraordinaria. Yo he hecho 5.000 cortes de cerebro humano, que es lo que yo tengo, y los he teñido manualmente con el método de Golgi. Y he estado 38 años estudiándolo. Y he llegado a una serie de conclusiones. La estratificación ascendente y la aparición de una capa únicamente humana. O sea, se necesitaría la vida entera de otros muchos investigadores. No estamos hablando de una cosa sencilla de hacer, pero no de una cosa no posible de hacer. O sea, no creo que sea imposible. Pero hay que dedicar mucho tiempo y mucha energía. Eso es como yo lo veo. Miguel, en tu reciente libro sobre el cerebro humano, uno de los conceptos revolucionarios es la detección de esa microvasculatura intrínseca del cerebro, cuando siempre se había dicho que el cerebro no tiene vasos dentro del parénquima. Eso, aparte de ser un concepto nuevo, probablemente puede tener algunas implicaciones en la patología del cerebro adulto. ¿No es cierto? Es difícil de explicar que se sepa tampoco de la vascularización intrínseca del cerebro. No creo que se haya estudiado nunca. Y es de una gran importancia y tiene también relación con la patología del cerebro. En el siguiente sentido, no se sabe y se debía de saber que el cerebro no tiene sistema linfático. y el sistema linfático es el sistema que limpia el cerebro cuando hay necrosis, cuando hay daño celular, lo limpia. El cerebro humano no tiene ese sistema. Entonces, al cerebro humano le cuesta mucho eliminar el daño cerebral. Cuando hay necrosis neuronal, es muy complicado el sistema para limpiar y eliminarlo eso. Yo tengo ahora un trabajo que van a publicar en el Journal of Neuropathology and Experimental Neurology que yo propongo que los procesos evolutivos a mal, cada vez peor, de enfermedades como el Alzheimer y enfermedades como las encefalopatías postraumáticas que evolucionan hasta demencias profundas que afectan la musculatura y afectan al individuo, es posible que se deba a la incapacidad del cerebro de eliminar la necrosis celular. Y al quedar estancada en el cerebro, ocasionan nuevos procesos inflamatorios que tampoco resuelven la situación, que ocasionan recurrentes procesos inflamatorios que tampoco solucionan la inflamación porque el cerebro no puede limpiarse el mismo. Y entonces las lesiones continúan apareciendo miles y miles a través de todo el cerebro por la incapacidad del cerebro de eliminar sus propios productos por la falta de un sistema dedicado a eso. Eso es lo que introduzco. El trabajo saldrá pronto. Es un nuevo concepto que explica, si no la etiología de los Jaime, por qué estas enfermedades evolucionan a deterioro progresivo y a demencia profunda. Es una posibilidad que hay que investigar también. Por último, Miguel, sé que has venido a España prácticamente anualmente en los últimos 30 años y también este año en el Congreso Español de Neurociencias. ¿Puedes decirnos cómo ves la situación y el progreso de las neurociencias en España en la actualidad? Yo, como bien dices, he venido todos los años por una razón o por otra. y muchas veces he invitado para dar conferencias y lo que he notado es un progreso extraordinario en todos los aspectos, sobre todo en los aspectos más modernos de la neurobiología. En Salamanca, yo he visto los postes y me he pasado y he oído algunas conferencias y he visto la calidad de las preparaciones, la calidad de las presentaciones. Muchísimos hablaron en inglés y todas estas cosas. O sea, yo voy muy impresionado que vamos por buen camino, que hay trabajos excelentes, que la tecnología es equiparable a la de los Estados Unidos, que el interés que he visto en la gente joven por seguir investigando es extraordinario y comparando con lo que yo vi cuando yo me fui de España y lo que veo ahora es extraordinario y además una cosa que me causa una profunda alegría ver tanta gente joven con ese interés en seguir investigando y, o sea, yo vuelvo muy impresionado con lo que he visto en la neurociencia de España y les doy la enhorabuena y les pido que sigan en el trabajo, que sigan por buen camino.